¡Adiós! En la Escritura de Miqueas En este momento de la historia de Israel en Miqueas estaban a punto de entregar Dios a Israel a su pueblo amado a los asillos a Avalonia y hubieran pecado un tiempo de destierro de su bien iban a perder su identidad y dice Miqueas 5 versículo 1 y dice reagrupa tus tropas en ciudad guerrera porque nos asedian y con vara golpearán en la mejilla a los gobernantes de Israel hermanos todos los amados tienen daños colaterales en la antigüedad cuando un rey se equivocaba y se le quedaba en guerra con otro ejército más poderoso que él el pueblo el pueblo se tenía que adentrar dentro de sus muros porque los aliaban y se no podían derribar aquellos muros su bien empezaban a morirse de hambre la consecuencia la consecuencia de un mal rey hermanos y hermanas en la vida tenemos consecuencias verdad cada acto que hagamos tendrá consecuencias y por mucho que intentes esconderte en los muros de tu carnalidad y esconderte en los muros del mundo será imposible escapar de mí toda persona que trabaja que invita y no hace bien su trabajo la consecuencia es el destino la consecuencia de un matrimonio roto la que la mujer o el hombre no se comportan como deben es que esos hijos van a criarse sin amor cuando una persona se roba o es psicópata y se gasta con el dinero la consecuencia es que su madre mujer y sus hijos quedan sin comer solo piensan en gastarse el dinero y una aprovechan lo que tienen verdad y acaban pobres endeudados acaban sin nada hagamos lo que hagamos tendremos consecuencias en nuestras vidas si yo cojo un coche y voy a 300 por hora un error que tenga tendrá serias consecuencias en mi vida mi gran pobre Roque que se ha matado si pero yo asumía lo que estaba haciendo el otro día unos multimillonarios bajaron al fondo del Titanic pagando 250.000 dólares cada uno en un submarino que no estaba capacitado para resistir la presión la que la sabes hubo una implosión y en 30 milésimas de ese mundo esas personas dejaron de resistir ojalá no te encuentres tú en el lugar de ellos y el pecado que chacen y el pecado te apresione y como te quieras dar cuenta te encuentras alejado del Señor hay una realidad a la línea hermanos y como te quieres dar cuenta que estás en los lados la vida pasa churrín tuvimos decisiones conscientes Brian sabiendo que la vida se acaba y que vienen malos tiempos y que sin Cristo estemos muertos pero al igual hermanos que tomamos consecuencias en nuestras vidas y si yo voy en un coche y me mato dejo a mis hijos sin un padre hermanos como miembros del cuerpo de Cristo cada vez que pecamos traemos el pecado a la iglesia de Cristo se ha dicho esto miren la iglesia cada uno de nosotros es un miembro del cristianismo cada vez que hacemos cosas que no debemos aparte de nuestro testimonio también Cristo es insultado estúpido ¿os imagináis vosotros a Cristo en el tumbao? ¿os imagináis a Cristo echando en la maquineta? ¿os imagináis a Cristo viviendo en una terrata? no pues cada vez que vosotros y yo lo hago Cristo lo hace y nuestra reputación no es nada pero la de Cristo sí amén consecuencias consecuencias Jesús que si yo insulto a uno en la calle no dirán no dirán mira a este hombre o mira a esta mujer o mira a esta cristiana o mira a este cristiano o este es cristiano o esta es cristiana vaya cristiano ya son bien de nuestra persona sobre ir y meterle a Cristo hermanas el evangelio es sello y debemos tomar ese evangelio en sello amén y si no nos tomamos el evangelio en sello lo que podemos hacer es coger y decir únicamente que no somos los sello amén el evangelio de corintios 11 versículo 30 muchas veces nos preguntamos ¿por qué caemos enfermos? o ¿por qué me permite cosas en nuestra propia vida? miren en la iglesia de corintios una iglesia cardinal como ella sola y aquí les voy a demostrar qué significa el tomar la Santa Cena indignamente dice la escritura que por eso hay entre ustedes muchos enfermos debilitados y muchos hermanos o sea había gente dentro de la iglesia que estaba enferma había gente que estaban débiles en el espíritu y había otros que estaban durmiendo no, no, pasaré una flechada sí, está abajo está abajo espera, espera, espera no, no espera estoy alerta que está cargando para la salud vale pero dice pero si nos examinamos ¿cuánto examinamos la vida de los demás? pero qué poco de los demás pero qué poco de los demás sobre el problema si nos examinamos bien a nosotros mismos no se nos culparía está querido decir que las muertes es un juicio de Dios que tenía con estas personas pero pero siendo juzgados somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo hermanos y hermanas somos libres en Cristo hijos de Dios pero también esclavos de Cristo y como esclavos de Cristo perteneciendo a Cristo no tenemos la capacidad Jesús para abusar de la gracia y el Señor antes de enviarla al infierno y no ser condenado con el mundo te da muerte para que no practiques el pecado si hermanos y miren y miren por qué todas estas muertes así que hermanos míos cuando se reúnan para comer la iglesia primitiva no comía la santa cena como aquí sino que hacían un culto y luego hacían un bantete los ricos se hinchaban a comer y se emborrachaban pero había gente pobre que no era ni cristiana que venía para comer pues qué mejor posibilidad para dar algo en testimonio churrín hay veces que podemos dar algo en testimonio y no lo vamos tíos sin sabana comer sin sabana vino se llegaba a la emborrachar y los pobres se quedaban esperando en una mitad pues esta es la causa de por qué la gente moría y que cuando se reúnan para comer espérense unos a otros si alguien tiene hambre como en su casa hermanos aquí se viene a recordar la muerte del señor no se viene a tomar un banquete para que no se reúnan para juicio pero las demás cosas les pondré en orden cuando llegue amén seguimos sal de aquí por esta idea pero pero dice pero cuando dice la amiga pero pero de ti pero de ti pero de ti pero de ti y y cuál tiene pero de ti y que y y y y y y y y Dios elige lo que no conforma el corazón de Dios. Dios elige lo que el ojo humano no ve. Miren, vamos a ver el llamamiento de David en un solo reciclo, ese es, y miren que le dice David, el gran rey David, que no es cualquiera, y le dice, ahora pues, miras a mi siervo David, porque es bueno Jesús, que el Señor nos recuerde en su palabra lo que somos, su rey. Y así ha dicho el Señor a los ejércitos, yo, yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, no era una oveja luminosa o grande, David, era un ser insignificante, ni su padre se acordaba de él, pero el Señor sí. Por eso cuando va el profeta a mugir, y le dice, ¿dónde están tus hijos? El padre te va a sacar uno, te va a sacar otro, hombres grandes, preparados para ser fuertes, y le dice, no, ha pasado, no. Y le dice, pero no tienes un otro hijo, no te muero, tengo otro por allí. Y le dice, no, ve lo que nosotros movemos. Entonces, te tomé del prado, de detrás del rebaño, ¿para qué? Para que fueras el soberano de tu pueblo, Israel. Como dice Pablo, acordaros nosotros mismos, que no erais nadie, acordaros que no erais gente importante. No eramos nadie, hermanos, nadie se acordaba de nosotros, pero Cristo en la curva del Calvario, abrimos mil años, se acordó de cada persona de la vista aquí. Yo no quiero ser importante en el mundo, no quiero ser abogado, no quiero ser filósofo, no quiero ser un doctorado, churrín, yo solo quiero, es que cuando yo muera, me digan, Roque, estás escrito en el libro. Amén. Yo quiero que yo haga algo, sí, porque el Señor se acordó de mí. Amén. 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 Vamos a la P2, no sé cómo la P6, pero rápido. Amén. aquí es cuando se cumple lo dicho por el señor en Ikeas presunción de la gloria porque Dios cumple lo que promete porque cuantas veces nosotros lo cumplimos lo que prometemos cuantas veces digo yo mañana me levanto a hogar no es verdad me he dormido y si me levanto a hogar porque el hombre es variable pero el señor no tiene sombra de variación al igual que cumplió esto el señor cumplirá en cada uno de nosotros y no sé por donde estás pasando seguramente este es el momento difícil en tu corazón como dice la palabra del señor aquel que empezó en vosotros la buena obra gloria a Dios y dice quita esto a ver se va a poner en espera eh colosense este va abajo abajo ese mirad de Belén dice que saldrá el que gobernará en Israel y mirad lo que dice por favor sus orígenes se remontan hasta la antigüedad hasta tiempos inmemorables hermanos todas las naciones están acostumbrados a que un cierto día a que un quien llegara a su reino Corea del Norte una dictadura de izquierdas cuando murió cuando murió su presidente su dictador mejor dicho todo el mundo miraba había gente que miraba obligada pero se estaba muriendo un semidios según ellos el Corea del Norte no se puede alabar a Dios solo al Supremo pero se murió pero mirad él hablando de Cristo antecede a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten en Apocalipsis 1 versículo 7 y 8 dice miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos o gloria de Dios incluso quienes lo traspasaron a quien traspasaron a Cristo Jesús y por él harán la bendición todos los pueblos de la tierra así será amén oye oye yo soy el alfa y la bella dice el Señor Dios Jesús es Dios amén está hablando de la eternidad amén el que es y que era y que ha de venir amén Cristo Jesús hermanos nosotros no tenemos un rey que tenemos que enterrar una vez se enterró pero nuestra fe no está solo basada en el sacrificio de Cristo sino la resurrección porque si no hay resurrección de los muertos nuestra fe es vana de nada sirve verdad amén una poca de isil están aquí siete ya con los sacados este es aquí un día mirad donde estaremos por eso están delante del trono del Dios y el fin de noche les vive en su templo que es tu bien hermanos y al Señor y el que está sentado en el trono les hará refugio en su santuario ya no sufrirán hambre y sed no nos abatirá el sol ningún calor abrazador porque el corredor está en el trono pues la esperanza amén Jesús está en el trono amén la ministra del Padre y Esteban comenzó a ser afectado y cuando vio semejante el corredor semejante cartel el vera la divad sentada en un trono dijo Señor con esto es en cuenta generado porque para él tu dinero era un beneficio amén está en el trono Jesús y él nos bajará él nos guiará cuando no podemos escribirlo pero el Señor es mi pastor y los guiará a fuentes de agua viva y Dios que se jugará para aquí toda la anima de sus ojos todo que hemos sufrido llevará a consular en el pecho de Jesús amén gloria a Dios amén porque esta esperanza no hay nada que nos aflacara amén gloria a Dios hasta aquí el consejo de hoy amén amén